Gracias Jehová por tu don inefable Gracias Jehová por tu don inefable Por haberme escogido En Jesús mi Salvador Estoy agradecido Dios Por tantas bendiciones Cantándote alabanzas Porque eres quien me ha dado bendición Gracias Jehová Por la vida que me has dado Por cuidarme hasta ahora Y apartarme del mal Estoy agradecido Dios Por tantas bendiciones Cantándote alabanzas Porque eres quien me ha dado bendición Gracias Jehová Por la luz de cada día Por traernos alegría Y felicidad Y felicidad Gracias Jehová Por el día y la noche Por amarnos sin reproche Y apartarme del mal Y apartarme del mal Y alabanzas Porque eres quien me ha dado bendición Gracias Jehová Gracias Jehová Gracias Jehová Por la lluvia que ha caído Por el sol Por el sol Que ha salido Por amarnos siempre así Estoy agradecido Dios Por tantas bendiciones Cantándote alabanzas Cantándote alabanzas Porque eres quien me ha dado bendición Muchas cuentas Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas debo a mi Salvador Si pagar pudiera su santo amor Le daría todo mi ser ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No tengo que Porque todas las cosas son tuyas Mi vida también Mi vida también Mi corazón Solo mi ser Puede ofrecerte Si lo aceptas Oh Cristo amoroso Ocupalo pues Ocupalo pues Ocupalo pues Ocupalo pues Si la vez De un siervo Que fue un gran rey Y que mil tesoros llegó a tener Con sus labios Con sus labios Con sus labios dijo todo este Dios Y lo mismo suyo te ofrezco yo ¿Quién le daré? 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 Pues, en Cristo, busqué mi única esperanza, y Él, a mí no me la negó. Yo sé, que Cristo es fiel y perdona, que siempre perdonará, y los pecados de este mundo, mi Cristo me los borró. Yo sé, que Cristo un día volverá por mí, por eso, su venida esperaré. No tardan en liberar a un pueblo santo, y esta tierra de maldad, sumergida en el pecado, mi Dios me destruirá. Yo vi su gloria, y ahora sentí en mí, cuando llorando, a Él corrí. Por mis pecados, Él se entregó en la cruz. Ahora soy libre, sí, y salvo soy. Amigo, Cristo tiene lo mejor para ti. Acepta, el regalo que te dan, te ofrecen vida eterna, camino de libertad, para que un día en el cielo, disfrutes la eternidad. Yo vi su gloria, yo la sentí en mí, cuando llorando, a Él corrí. Por mis pecados, Él se entregó en la cruz. Ahora soy libre, sí, y salvo soy. Ahora soy libre, sí, y salvo soy. Hoy, vivía en el mundo sin paz, sin esperanza, sin Dios, hasta que una noche a Cristo me rendí. Él ha borrado ya mi maldad, de mis pecados cuentas lo harán. Santo como es Él, mi alma redimió. En Cristo hay santa paz, mi vida todo el cambio. Él es mi roca eterna, mi amado Salvador. Él ha borrado ya mi maldad, de mis pecados cuentas lo harán. Santo como es Él, mi alma redimió. Paz, 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 proclama al mundo por lo que, pero no hay paz que será de mi ser. Dicen todos al andar, mientras piden paz, mientras quieren paz. Es que nada puede hacer el hombre por el hombre. Hay aumento en desnudez, hay muerte, hay hambre, y prometen paz, mas no tienen paz. Pero un paz, se encuentra solo en un lugar. Dolce lugar, donde yo quiero ir, donde hay dicha y eterna, gloria sin igual y felicidad. Es que Cristo prometió darle al que quieran. Una hermosa salvación, que vida eterna, y una habitación, donde solo hay paz. Sufre agonía, el Señor del Universo, cuando el traidor lo entrega. Estaba con un beso. Siendo azotado por los hombres aquellos. Estando heridos. Estando herido, perdón, pidió por ellos. En el cielo, no vive, le adoramos. Esta es la obra del hombre en sus manos. Son las heridas de la lanza y de los clavos. Son las heridas que sufrió para salvarnos. En mi mente yo vi que te azotaban. Y corrí, Señor, y corrí, Señor, a defenderte. Pero el verdugo que yo pensaba era otro. Al ver en su cara, Señor, yo vi mi rostro. Con sentimientos de amor y gratitud. Ven a observarte las llagas de los clavos. En tu frente, costado, pies y manos. Con manto de grana y caña en su mano. Fue escarnecedo, el Hijo de Dios. Rey de los judíos, gritaba la torre. Doblan la rodilla, borlándose de él. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Clamaba excelso, divino Jesús, el buen Redentor. Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Con fuerzas potentes, su Espíritu dio. Jesús, Jesús Nazareno, clavado en la cruz. Entre los siniegos, contado se vio. Con su rostro herido y desfigurado. Corona de espinas, el pueblo le dio. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Clamaba el excelso, divino Jesús, el buen Redentor. Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Con fuerzas potentes, su Espíritu dio. Y crucificaron al divino Maestro. Milagre con él, dieronle a beber. Soldados reparten su santo vestuario. Y sobre su ropa, la suerte se echó. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Clamaba excelso, divino Jesús, el buen Redentor. Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Con fuerzas potentes, su Espíritu dio. Años mi alma en vanidad vivió. Y llorando a quien por mí sufrió. Mi Jesús allá en la cruz murió, el Salvador. Mi alma y divina gracia dio. Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado ahí me libertó, el Salvador. Por la Biblia miro que pequé. Es una ley divina quebrante. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma y divina gracia dio. Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado ahí me libertó, el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué. Hoy le quiero y sirvo como a Rey. Por los siglos siempre cantaré. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma y divina gracia dio. Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado ahí me libertó, el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró. Dios ahí perdón y paz me dio. Y de gracia al hombre revistió. Cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma y divina gracia dio. Mi alma y divina gracia dio. Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado ahí me libertó, el Salvador. Si acudes a Jesús, salvación tendrás. Del castigo espantoso, del infierno horroroso. Si acudes a Jesús, salvación tendrás. Si acudes a Jesús, salvación tendrás. Salvación, libertad y perdón. Si acudes a Jesús, salvación, libertad y perdón. Si acudes a Jesús. Él perdón. Si acudes a Jesús, salvación tendrás. Si acudes a Jesús, libertad tendrás. De la vida pecadora, de la carga opresora. Si acudes a Jesús, el perdón tendrás. Si acudes a Jesús, el perdón tendrás, salvación, libertad, y perdón si acudes a Jesús, salvación, libertad. Y perdón si acudes a Jesús, si acudes a Jesús, el perdón tendrás. Por todos tus pecados conocidos e ignorados, si acudes a Jesús, el perdón tendrás. Si acudes a Jesús, el perdón tendrás, salvación, libertad. Y perdón si acudes a Jesús, salvación, libertad. Y perdón si acudes a Jesús, si acudes a Jesús, plena paz tendrás. En tus luchas y temores, en tus penas y dolores, si acudes a Jesús, plena paz tendrás. Si acudes a Jesús, plena paz tendrás. Salvación, libertad, y perdón si acudes a Jesús. Salvación, libertad, y perdón si acudes a Jesús. 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 Jesús.